Nunca habíamos tenido la experiencia de algo tan inmenso, tan catastrófico y tan brutal. Hasta hoy sigue siendo una de las peores imágenes de mi vida. Ni siquiera hizo falta llamar a los refuerzos. Era como que nacer otra vez. Yo siento que soy la vida de mucha gente. Estamos vivos por algún motivo. De repente una avalancha de pacientes y como la solidaridad siempre reina en emergencias médicas, ni siquiera hizo falta llamar a los refuerzos. Porque en forma espontánea fueron llegando los colegas. Nos hicieron llegar en menos de cinco minutos, creo que a emergencias médicas. Allí con lo poco que se tenía lograron auxiliarnos de la manera más digna que se podía en ese momento seguro. Por eso estamos vivos. Ya le llevan a mi hijo hasta el tercer piso en aquel tiempo para darle atención a los menores. Estaba prácticamente colapsado el servicio de urgencias. Todas las camillas estaban llenas. Había pacientes en camillas improvisadas, algunas en sillas. Y llego en Sajonia y me tiran en la morgue. Acostado ahí en la camilla viene un policía y me pone el número. O no sé quién me pone el número. Eso después me comentó una hermanita y un sacerdote. Me recuestan en una camilla, me empiezan a hacer las primeras curaciones. Me pone la carátula en el dedo y me saca el documento y me pasa como muerto en el informe. Porque tiene que hacer un informe el comisario. Me hace la unción la hermanita o el sacerdote, no sé quién hizo la unción. Y me muevo otra vez. Y al moverme, agarra al comisario, me alza y me llevan en urgencia. Yo tenía la información en ese momento que mi hermana sí estaba en IPS y ahí la iban a trasladar en el Wettner en aquel entonces. Y a la que se le estaba buscando era a mi sobrina, la hija de mi hermana. Primero me ingresaron a una sala, a una sala colectiva. Me metieron a mí en una camilla, a él en otra. Y después inmediatamente me volvieron a sacar. Me sacaron al pasillo, afuera, considerando que llegaban personas que estaban mucho más necesitadas que yo en ese momento de la atención de urgencia. Se habilitó el salón auditorio que estaba en la planta baja. Como una sala de consulta para los no tan graves. Pero el patio y el estacionamiento estaba abarrotado de familiares, pacientes, periodistas. Ansiosos de tener alguna información. Tomo el vaso de leche y fue un momento en el que yo empiezo a mirar por todos lados en el lugar, en emergencias médicas todavía. Y empiezo a verle a mucha gente de mis conocidos. Entonces yo decidí ir al Wettner a verle a mi hermana. Y ahí me quedé mucho tiempo, bastante tiempo dialogando con la doctora, ahora que no nos daba ninguna, absolutamente ninguna esperanza. Entonces claramente nos dijo, bueno, esto tiene su proceso y estas son las características de este caso. Los muy graves fueron ingresados rápidamente a la sala de reanimación o a la sala de terapia y empezamos a comunicar con todos los centros, los colegas, a ver cómo podíamos organizarnos. Y ahí me aplican varias inyecciones como para que respire otra vez y respiré otra vez. Respiré, abrí los ojos y le vi a los doctores y no sé ni en dónde estaba yo. Y después me desmayó otra vez y me desperté a las nueve de la noche. A las ocho de la mañana, así oficialmente, ella fallece. El día siguiente, estamos hablando del 2 de agosto, y mi sobrina en ese momento, justo en ese tránsito, estaba siendo velada. Estaban con su pareja, estaban bien relativamente, pero yo estaba mal. Porque María estaba allá todavía, entonces terminé de tomar la leche y le dije a mi primo, tenemos que irnos a buscarle, tenemos que irnos a buscarle a María. Entonces empezamos a hacer la búsqueda más complicada. Colegas, parientes que trabajaban casi las 24, con delegaciones europeas, tratando de atender a los pacientes. Los europeos no tenían horario para trabajar. Preparaban a un paciente y decían, vamos a operar ahora, y entraban a las 2, las 3 de la madrugada, a hacer cirugía en el IPS, por ejemplo. Cuando recuperé la vista, ya estaba mucho mejor, me dieron el alta el sábado siguiente. Y directo me fui junto a Alfredo. Y lo primero que me preguntó cuando entré a la terapia junto a él es, ¿cuántos trinidenses murieron? El barrio Trinidad era, a ver, un poco un velorio inmenso, ¿verdad? Uno pasaba por las casas de las familias, ataúdes, ¿verdad? Velorio aquí, velorio allá, ¿verdad? Casas de por medio, ¿verdad? Una casa velorio, en otro no. Y en la zona más golpeada, pues este barrio. En la calle donde yo vivo, que es Molas López, casi Sacramento, hasta Artigas, hay 15 fallecidos. Entre niños, adolescentes, personas adultas, murió nuestro zapatero, nuestra veterinaria de la cuadra. Mi sobrino, Juan Adolfo, es él, yo traje la foto de él, él está desaparecido, ya declarado desaparecido. Tenía 9 años de edad. Tuve que pasar por la caballería, porque ahí se le llevaba a los fallecidos que estaban prácticamente irreconocibles. Eso fue tétrico, fue... Hasta hoy sigue siendo una de las peores imágenes de mi vida. Nunca pensé que iba a pasar por una situación así. Como siempre digo, yo siento que soy la vida de mucha gente, porque fueron las personas que vinieron en avalancha sobre mí, aquellas que no pudieron salir por ese portón, las que cubrieron mi cuerpo, ¿verdad? Por eso estoy sin quemaduras. Era como que nacer otra vez, ver a tu pareja, ver a tu hija. Yo tenía una hija nomás de ese tiempo. Ahora tengo dos más. Tengo una nena de 15 años y una nena de 4 años. No la encontramos nosotros en los primeros días. El 5 de agosto, nosotros vinimos a misa y estando ahí, le llamó a uno de mis hermanos para decirle que se encontró el cuerpo de mi hermana y que estaba en la caballería. También nos quedaba la discoteca. Llegamos al lugar, había una fila muy, muy larga de gente esperando a entrar. Era la felicidad total llegar a nuestra casa y la tristeza inmensa porque casi enfrente a nuestra casa había fallecido una vecina nuestra con una de sus niñas y dejaba a su niño melizo de la hermanita que falleció, ¿verdad? Muchos abrazos, muchos besos. Todo el mundo se fue en casa a verme, ¿verdad? Segundos después, un militar ya me llama y entonces yo ingreso y vuelve mi cuñado, viene hacia donde yo estaba entrando y me dice, allá hay una chica que se le parece a Marilu, para mí que es Marilu. Mi cuñado, al año siguiente en julio, restos de él, por el ADN, un resto de él, se encontró y con ese ADN de él se pudo identificar el cuerpo de mi sobrinita, que estaba incinerada y yo recuerdo bien, decía, niña, NN, incinerada. Llego hasta el lugar y levanto la sábana y veo sus pies, estaban muy mal, muy mal quemados. Entonces levanto completamente ya la sábana porque empezar así era tétrico para mí, entonces ya lo hice directo. Y en el 2006 el de la hermana de mi cuñado, también restos nomás, una urna pequeñita. Y sí, finalmente era ella, reconocí su abrigo, el buzo que estaba usando. Y Juan Adolfo no, pero hay también 21 familias que no se llegaron a hacer ADN, porque no querían y no se les podía exigir. El calvario que fue ingresar al cuá y que empiece un incendio terminaba con, terminaba eso separándonos a mí y a Santiago de su mamá, de Mario. Nos quedábamos con, nos quedábamos sin ella, nos quedábamos solos. Hay también restos que nosotros hemos hecho una celebración en la Recoleta, en el templo de la Recoleta y después se les enterró, se les enterró en el columbario de la municipalidad. Están ahí esos restos. Tuvo que hacer el entierro simbólico de unos cuerpos, porque estos cuerpos buscaban a sus vivos. Nunca se les identificó. Nosotros hemos recogido justamente cenizas acá en el Icoabolaños. Y pusimos los nombres de las seis personas desaparecidas ahí. Hay cuatro adultos y dos niños, una niña y un niño, que es él. Eran más de 204 niños, niñas que quedaron huérfanos. Así como hubo casi 97 niños, según las cifras que manejamos, de niños y niñas que fallecieron. Cualquiera de nosotros y nosotras que trabajamos en salud mental nunca habíamos tenido la experiencia de algo tan inmenso, tan catastrófico y tan brutal. Yo creo que eso me impactó por un año por ahí. Sentía el Icoabolaños cuando olía que se estaba cocinando y era horrible eso. El olor también, que quedaba eso. A mí particularmente después de un tiempo no podía ver carne, chumasca, asado, eso no podía oler. Unos años después del incendio yo me tuve que entrar a una cirugía, a dos cirugías. Una fue de la parte de las amígdalas y la otra de la parte superior. Entre los primeros a visitarme fue el doctor Arestivo, que él es psiquiatra. Entonces lo recuerdo muy bien que lo primero que le dije es, me vas a tener que guardar un lugar en el diván, doctor. Le dije y me dicen, no, no, comenzá a hablar. Y ustedes escuchen. Esos días de volver a casa fueron fuertes, terribles. Creímos que no nos iba a afectar y en realidad no fue así. Santiago era muy apegado a sus abuelos. Y entonces eso facilitó mucho el proceso para que volvamos a estar relativamente bien. Me fui a mi casa, me duché, me acosté en la cama. Ella me dijo, anda, acostate, descansar, trata de dormir. Me fui y le abracé a mis dos hijos, lloré. ¿Recuerdas? Lloré muchísimo. Y no pude conciliar el sueño. A mí me toca vivir nuevamente lo del licuado. El año no sé cómo reaccionaría, porque el sentir de un papá es diferente. Lo primero que ves cuando ves a una criatura es que puede ser tu hijo. Pero al contrario de lo que piensan muchas personas, lo traumático, lo catastrófico, se va sanando o procesando a medida que se va hablando. La licenciada Rivarola nos dijo que si nosotros teníamos familia, hijos o criaturas, que nosotros teníamos que sentarnos a conversar con ellos y contarles lo que estaba pasando. Algunas cosas que le dijimos a él, entonces él se quedó en ese tiempo con eso. De que su mamá estaba bien. Y la coordinadora de víctimas familiares y personas amigas, una de las primeras cosas a las que nos abocamos es al apoyo psicosocial. Dentro de esa línea de apoyo psicosocial pagaron el pasaje a Alfredo Moffat, que es un especialista psicoterapeuta que trabaja todo el tema de redes. Él vino en octubre y luego volvió a venir en diciembre a acompañar el proceso del grupo. Él preguntó por su mamá unas cuantas veces, pero no se quedó con esa herida así muy fuerte en ese momento, como para exigir la presencia de su mamá. Imagino que él se dio cuenta de lo que pasó en ese momento. Después el recuerdo como que va siendo menos doloroso, pero queda como recuerdo. Yo siempre me quedé culpable pensando de que ¿cómo es que yo salvé mi vida y no pude salvar la vida de mis compañeros? Había cuatro compañeros muriendo ahí. ¿Y por qué yo no regresé a salvarle a ellos? Es que la puerta se cerró. Yo ya no podía hacer más nada. Se aparecen como en flashes, se aparecen en sueños, en pesadillas. Mucho tiempo tuve esa culpa, esa carga de querer volver a ese instante en que yo le estaba llamando para salir y asegurar de que salíamos los tres. No es grato recordar para nosotros el tema. Estuvimos, hicimos nuestro trabajo, cumplimos con nuestra misión, pero no nos sentimos personas extraordinarias por esto. Se quedó sorprendido Alfredo Moffat porque él pensaba que iba a encontrar gente que se iba a suicidar en cadena, ¿verdad? Porque era de la magnitud impresionante. Desde luego los síntomas más comunes eran depresión, angustia, insomnio. Tristezas duraron años, duran años. Cruz Roja Española dentro de su unidad de respuesta en emergencias había enviado cinco psicólogos acá a Paraguay que vinieron por una semana. Terminaron quedándose casi un mes y medio. En general se le ofreció acompañamientos individuales a muchas personas las que más necesitaban y después acompañamientos más comunitarios. O sea, se hacían talleres, se hacían conversatorios, se hacían encuentros. íbamos a seguir pensando, o por lo menos yo iba a seguir pensando en otras cosas, posiblemente más destructibles para mí y que no iban a ser bien. Se hacían cosas también, rituales como los cumpleaños, rituales como las fechas festivas también. ¿Se tuvo en cuenta la vida y la muerte permanentemente? Él concluye de que en realidad la red comunitaria era muy fuerte y es lo que nos hizo hacer ese proceso, digamos, más de duelo y de sanación. Fuimos comprendiendo que estamos vivos por algún motivo, estamos bien por algún motivo. Al comienzo costó, nos íbamos al mercado o nos íbamos a alguna feria, después tuvimos que retomar, porque somos personas que nacimos en la ciudad. Lo primero que buscaba cuando entraba al lugar eran los extintores o un lugar por donde escaparme rápidamente si pasaba algo como lo que habíamos pasado. Cada vez que me iba a un supermercado siempre verificaba dónde estaba la salida de emergencia, eso duró mucho tiempo. Yo entraba pero con mucho miedo y más que nada porque tenía que estacionar tu vehículo adentro y ese era un terror. Creo que todo el primer año no fuimos y después volvimos a retomar, pero sí hasta hoy cuando entramos a un supermercado y hay algunos que se parecen mucho a lo que fue aquel domingo, entonces basta que uno de los dos haga una mirada o diga no puedo más porque se te vienen imágenes o sobre todo cuando hay niños. Parecía que yo ya sufría de claustrofobia, tenía terror a entrar en un lugar así, en un lugar muy cerrado, o sea había mucha gente, no, era terrible para mí. Cuando veo niñitos en los carritos, cuando le veo a mi nietito en los carritos del supermercado es muy fuerte, cuesta mucho, cada uno tiene su experiencia y más ir de compra los domingos, pero que a veces es inevitable. El miedo a estar entre tanta gente también ya se diluyó, pero fue largo, el proceso fue largo. Dicen que el tiempo sana las cosas, ahí está el tiempo, están los acompañamientos y las ayudas psicológicas, las ayudas comunitarias y está la justicia. Muchísimos de esos campos no estaban. Gracias. 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 Gracias.